Bebé Baby Atrás Back Fondo Background Malo Bad Bolsa Bag Hornear Bake Balance Balance Pelota Ball Banda Band Banco Bank Bar Bar Base 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 Baseball 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 Básico Basic Básicamente Basically Base 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 Playa Ser Bee Playa Beach Oso Bear Derrotar Beat Hermoso Beautiful Porque Because Convertirse Become Cama Bed Dormitorio Bedroom Estado Bin Cerveza Beer Beer Antes Before Comenzar Begin Comienzo Beginning Comportarse Behave Detrás Behind Ser Ser Being Creer Believe Campana Bell Pertenecer Belong Abajo Below Cinturón Belt Banco Bench Doblar Bend Beneficio Benefit Mejor Best Apuesta Bet Bet Mejor Better Entre Between Más Allá de Beyond Bicicleta Bicycle Licitación Bid Grande Bicicleta Bicicleta Factura Bill Pájaro Bird Nacimiento Birth Cumpleaños Cumpleaños Birthday Poco Bit Morder Bite Amargo Bitter Bitter Negro Black Culpa Blame Blanco Blank Ciego Blind Bloquear Block Sangre Blood Blood Explotar Blow Blow Azul Blue Junta Board Board Bote Boat Cuerpo Body Hueso Cuerpo Bone Prima Bonus Libro Book Book Bota Boot Borde Border Aburrido Aburrido Nacido Born Pedir prestado Borrow Jefe Boss Ambos Both Both Molestar Bother Bother Botella Bottle Abajo Bottom Ball 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 Caja Box Chico Boy Novio Boyfriend Cerebro Brain Rama Branch Corajudo Brave Pan Bread Romper Break Break Desayuno Breakfast Mama Breast Aliento Breath Ladrillo Brick Puente Bridge Breve 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 Brevemente Briefly Brillante Bright Brillante Brilliant Traer Bring Amplio Broad Broad Hermano Brother Marrón Brown Cepillar Brush Compañero Buddy Presupuesto Budget Bicho Bug Construir Build Edificio Building Racimo Bunch Quemar Burn Autobús Bus Negocio Bus Business Ocupado Busy Pero But Bot Button Button Comprar Buy Comprador Buyer Buyer Por Buy By